Están preocupados porque están viendo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo una gestión muy buena del coronavirus en Madrid. Madrid es el epicentro de España con el mayor número de contagiados y de fallecidos por coronavirus. Una gestión muy buena, con una capacidad muy grande de liderazgo. ¿La dimisión de Yolanda Fuentes tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1? Es que, sinceramente, no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas. Pero se habrá reunido con ella. No, no, no he hablado con ella. Se le ve que se está desviviendo por la salud de la gente. Lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que, como digo, normalmente lo que deja como secuelas es los síntomas menores incluso que los de una gripe. Otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola, con Coca-Cola. Coca-Cola. Aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes, en su propia calle. Y eso le hace mucho daño a ellos, porque ellos no tienen ningún líder que esté haciendo las cosas como esa señora. ¡No! 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 ¡Gracias!